Libre, libre en cada expresa Lo que siento en el corazón, no tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar Pronto los años alzarán Y no quiere un día despertar y ver que es tarde ya Algo, algo tiene que pasar Si miramos alrededor está por comenzar Hablamos de amor, palabra común Y no lo debemos nunca Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar Someday It'll be alright Chiques Happens overnight Oye mi canto Oye mi canto Pero que oye lo Oye mi canto Oye mi canto Que huele el amor pero sin condiciones Oye mi canto En ayudarnos sin tener otras razones Oye mi canto Los pelos y el ojo son las tradiciones Oye mi canto Pero que oye lo Oye mi canto 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 Oye, oye mi canto Oye mi canto Oye, oye mi canto 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 Oye mi canto